Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, el segundo de los hijos del administrador Cristóbal Hidalgo. En Valladolid, hoy Morelia, inició los estudios eclesiásticos a los 12 años. Y en 1770 obtuvo el grado de bachiller en Artes y de bachiller en teología. Más adelante se ordenó sacerdote. Durante casi 20 años, Hidalgo se dedicó al magisterio y llegó a ser rector del Colegio de San Nicolás. Y en 1803, ya con 50 años, llegó a la parroquia de Dolores. A principios del siglo XIX, España necesitaba más recursos para la guerra contra Inglaterra. En 1804, el rey decretó la consolidación de vales reales, que convirtió las deudas con la iglesia en deudas con la corona y además exigió su pago inmediato. Hidalgo tenía hipotecadas sus tierras y ante la imposibilidad de pagar, se ordenó su embargo. La invasión de Napoleón Bonaparte a España provocó en 1808 una crisis de legitimidad en el gobierno del Imperio Español. Ese mismo año, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y un grupo de conspiradores, en 1809 en Valladolid propusieron la autonomía de la colonia, pero sus intentos fueron reprimidos. En 1810, en Querétaro, surgió una nueva conspiración. Algunos de sus participantes no buscaban ya solo la autonomía, sino la plena independencia de Nueva España. Hidalgo era uno de ellos. Descubierta la conspiración, los acontecimientos se precipitaron. Hidalgo decidió actuar enseguida. Aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines. El 16 de septiembre dio el grito de independencia, apresó a los españoles y liberó a los reos. En Atotonilco tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y comenzó su marcha por el Bajío. Fue a Guanajuato, acompañado de decenas de miles de campesinos e indígenas, además de unos cuantos cuerpos del ejército comandados por Ignacio Allende y Juan Aldama. Ahí, la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, donde más de 300 peninsulares fueron asesinados, provocó que muchos criollos, que podrían haber favorecido la causa, se volvieran contra ella. Mientras tanto, el ejército insurgente de Hidalgo siguió creciendo. Cada vez era más difícil controlar a las casi 80.000 personas que lo seguían. La batalla del Monte de las Cruces fue un triunfo costoso. Además de las pérdidas en muertos y heridos, vino la decepción, entre muchos de los insurgentes, por no haber tomado la Ciudad de México. Esta fue, quizás, la decisión más difícil del recorrido militar de Miguel Hidalgo. Y en pocos días, sus tropas se redujeron a la mitad. En Aculco, con 50.000 hombres menos, sufrió una gran derrota contra el general Félix María Calleja. Los jefes de la insurgencia se separaron. Allende se fue a Guanajuato e Hidalgo se retiró por caminos extraviados hasta Guadalajara, ciudad que fue tomada por otro grupo insurgente. Aquí, no solo rehizo su ejército, sino que pudo gobernar una de las jurisdicciones más importantes del virreinato. En Guadalajara, recibió el título de Alteza Serenísima y gobernó con plena autoridad. Promulgó varios decretos, el más importante, sobre la abolición de la esclavitud. Pero en medio de aquel brillo había sombras. No solo una conspiración para asesinarlo en la que participó el propio Allende, sino su condescendencia con la masa, que lo llevó a ordenar la ejecución a sangre fría de más de 200 peninsulares inocentes, muchos de los cuales ni siquiera estaban presos, sino supuestamente bajo su protección. Fue uno de los actos más crueles de la guerra. El brigadier Calleja avanzó nuevamente sobre los insurgentes. A principios de 1811, el 17 de enero, vence a Hidalgo en Puente de Calderón. Después de la batalla, Hidalgo fue destituido del mal. Con lo que resta, el ejército deambuló por el norte del país e intentó alcanzar San Antonio de Veja. El 21 de marzo, Hidalgo fue aprendido a traición en las norias de Baján. Aldama y Allende fueron apresados junto a él. En Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, eclesiástico y militar. En el primero se le condenó a la degradación, en el segundo a la pena capital. El 26 de junio fueron fusilados Allende y Aldama. Un mes más tarde, el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió fusilado. Los mexicanos recordamos agradecidos el sacrificio de Hidalgo y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, a 200 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si, para acometer a aquella empresa de libertad, era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre como el propio Hidalgo los llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al grado en que ocurrió. Porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia en la historia mexicana. La terrible convicción, puesta en práctica una y otra vez, de que la violencia, y solo la violencia, redime.